listo maestro y estamos listos para poder empezar ok listo chicos cómo estaban jose cómo estás renato y ulissa un segundo estoy dando la parte de acá un segundito stefani claudia rosario buenas tardes qué tal martín buenas tardes ya está listo bien, vamos a partir la clase en dos la primera va a ser el tema necesidades humanas y la siguiente va a ser los bienes y servicios ok, entonces la primera parte vamos a hablar sobre lo que es una necesidad las características la clasificación un poco de la pirámide más lo que está desarrollando lo que es San Marcos ahora que ya se nos viene el examen ¿ya? bien, entonces empecemos ¿qué viene a ser una necesidad? normalmente los alumnos que cuando cuando lee la cuando lee la el término necesidad en los libros de economía y la gran mayoría de profesores ¿no? que te enseñan economía te dicen es cuando te falta algo entonces te dicen siempre eso es cuando te falta algo es cuando te falta algo bien, este y confundimos una definición con la consecuencia que si yo te digo ¿qué es el amor? tú me dices el amor es ella el amor es él el amor es este algo muy doloroso o sea tú normalmente respondes con la causa y la consecuencia y no con la definición si alguien te pregunta ¿qué es el amor? tú vas a empezar diciendo que es un sentimiento es una emoción igual en el caso de las necesidades que tú digas es cuando te falta algo ya estamos en problemas porque si tú dices cuando te falta algo eso sería más bien la causa de la necesidad ¿estamos? entonces ¿cómo vamos a definir la necesidad? anotamos por favor la necesidad la vamos a definir de la siguiente manera como una primero una sensación ¿ya? entonces la necesidad viene a ser una sensación no te olvides ¿ah? viene a ser una sensación en otras palabras tú sientes las necesidades sientes las necesidades ¿ok? entonces podemos hablar de que son sensaciones molestas de malestar a ver vamos a ir punto por punto ¿por qué de malestar? porque estas sensaciones no son agradables la sed no es agradable el hambre no es agradable el beber es agradable el comer es agradable entonces la satisfacción la satisfacción ya es lo que a ti te da causa placer no la necesidad la necesidad es la molestia más bien entonces las necesidades originan perdón en este caso son sensaciones molestosas que tú quieres eliminar por eso es que se buscan eliminar las necesidades ¿ya? repito por eso es que se buscan eliminar las necesidades y ahora puede ser una sensación psicológica o puede ser una sensación fisiológica por eso es que decimos que es una sensación de malestar psicofisiológica ¿qué significa eso? que implica dos ámbitos ¿no? tanto la parte psicológica como la parte física cualquiera de esos dos y creada por la carencia o exceso de algo ah mira ahí le hacemos una raya y recién viene lo que siempre te enseñan los profes de economía te dicen la carencia ya es una sensación de malestar psicológico fisiológica creada motivada inducida ¿ya? por la carencia eso es otra cosa pero también en la mayoría de los libros solamente ponen carencia también podemos decir que es o exceso profe no entiendo a ver tu cuerpo imagínate que tiene carencia de líquido si tiene carencia de líquido estamos hablando de que aparece una sensación de molestia que es la sed a ver procedemos a beber y cuando comenzamos a beber estamos cubriendo ese vacío seguimos viviendo a ver un poquito más seguimos viviendo y seguimos viviendo y seguimos viviendo ¿sí o no que aparecerá otra sensación molestosa? en algún momento vas a decir ya no quiero o quiero ir a misionar y la pregunta es ¿por qué quieres ir a misionar? porque tienes falta de líquido o tienes exceso de líquido en tu cuerpo tienes exceso ¿correcto? entonces por eso es que una necesidad viene a ser un desequilibrio ya sea o por exceso o por defecto por ejemplo si un alumno dice caramba se acerca ya empieza el simulacro este agosto quedan días nada más empezaré a estudiar y desde ahora todo lo que no hizo toda la cuarentena comienza a estudiar Dios mío terrible ¿no? comienza a estudiar dice ya viene el simulacro y esa sensación es por la carencia de conocimientos pero más o menos a las 2-3 de la mañana cuando ha leído un montón tiene sueño y porque es el exceso de la lectura en otros momentos entonces ¿qué vamos a decir? que la necesidad mira por favor aquí a ver voy a utilizar los útiles de Zoom entonces la necesidad viene a ser un desequilibrio ya sea un desequilibrio por exceso o por defecto repito ya sea por exceso o por defecto ¿estamos? entonces ese es el desequilibrio y volver al equilibrio Renato volver al equilibrio significa la satisfacción ¿estamos? volver al equilibrio significa la satisfacción cuando bebes después de mucha sed regresas al equilibrio cuando vas al baño y no mixionas y botas todo ¿qué dices? ahora sí contento sales entonces el ser humano se va a enfrentar a necesidades humanas o también llamados desequilibrios psicofisiológicos ¿hasta ahí estamos? ¿se entendió? mira como una definición puede implicar muchas cosas ¿no? no solamente lo que te han enseñado hasta ahora ¿qué es una necesidad? te falta algo ¿no? mira todo lo que es complejo que puede ser esa definición sigo 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 vamos ahora a hablar de la necesidad y el deseo son dos cosas muy diferentes Renato ¿estás ahí? Renato vivas a ver Renato ¿postulas a los amargos? Renato ¿postulas a los amargos? carrera carrera por favor carrera contabilidad te vienen 10 preguntas de economía ya Renato ahí te va la pregunta imagínate que Renato vivas Melo ya tiene tu nombre sale y se alcanzó vacante un segundito por favor un segundito un segundito ya disculpa disculpa Renato estaba contestándole a Jesús un rato y ahora sí ah ya correcto este entonces sería a ver un segundo un segundo un segundo un segundo chicos ya disculpa Renato disculpame Renato ya Renato ¿estás ahí? ya te fuiste seguro ya estaba contestando un mensaje privado de Jesús Renato ¿estás? disculpa ya se fue Renato ¿qué pasa? ¿dónde están los chicos que quieren intervenir? ya vamos a imaginar lo siguiente ya aquí está Renato imagínate sale tu nombre Renato y dice alcanzó vacante ok pero al costadito donde dice alcanzó vacante Renato aparece esto ¿qué implica? ¿sabes algo de eso Renato? ¿qué pasaría si aparece eso? ¿qué pasa? ¿entiendes qué significa ese número? Brian parece que sí lo sabe Brian ¿qué pasó con Renato? y en ese momento ah mira y en ese momento lo llaman y le dicen que es cómputo general y en ese momento Renato recibe el premio del rector un alapto redacto está tu mamá ahí llorando abrazados y tú esa mesa de lejos mirando lo que se perdió el trome te hace una portada ingresó en el examen virtual y en ese momento Renato despierta pregunta ¿lo que he contado es una necesidad o un deseo? muy bien muy bien muy bien y ahora te pongo a prueba sí o no que mientras yo decía hablaba de su mamá hablaba de el rector hablaba de el trome Renato te imaginabas cada cosa el rostro de tu mamá el rostro de tu ex te imaginabas también al rector ¿por qué? porque esos son los deseos los deseos son representaciones mentales que nosotros tenemos todos los días ¿me entiendes? entonces ¿qué ocurre? el ser humano todos los días tiene necesidades y automáticamente ante las necesidades aparecen los deseos claro hoy has tenido hambre ¿y tu deseo cuál fue? un cuarto de pollo a la brasa su papita fritas su crema su ajicito y sin Coca-Cola bien heladita eso es deseo la necesidad es el hambre el otro es el deseo a ver chicos a partir de lo que he mencionado el ser humano busca satisfacer sus necesidades o sus deseos ¿tú qué dices? sus deseos no podría porque son solamente representaciones mentales por lo tanto mientras hoy comías lentejas con pescado daba satisfacción a tu necesidad pero en tu mente todavía recordabas esa imagen del cuarto de pollo a la brasa parte pecho entonces los deseos no podemos satisfacerlos y viviríamos totalmente con reprimidos y tristes ¿no? ¿ok? es diferente a ver entonces anotamos la necesidad puede ser psicológica o fisiológica mientras que el deseo solo es psicológico ¿ok? punto ¿cuáles son las fases del proceso de satisfacción? a ver primero es el malestar después viene a ser el deseo la representación mental aparece el malestar no sé estar solo el deseo la persona con quien quisieras estar el esfuerzo tú sabes que al final no vas a acabar con esa persona y ya sabes con quién vas a terminar entonces hay un esfuerzo una actividad en donde tú vas a buscar tener algún tipo de compañía el esfuerzo será pues acercarte a esa persona de diferente sexo o sea y bañarte peinarte cuidarte vestirte para parecer pues atractivo hacia sus ojos y después llegar al nivel de satisfacción ¿cuál es estar con esta persona? apetencia un ciclo sin ingresar dos ciclos tres ciclos cuatro ciclos deseo deseo ingreso el primer puesto pero créeme que Renato tan solo se conformaría con que diga la frase alcanzó a Kant y eso y eso ya sería la satisfacción entonces no confundan satisfacer un deseo con satisfacer una necesidad muy bien llegó el momento de la diversión San Marco 2009 segundo examen no 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 Correcto. Oye, ya me estaba asustando. Dios mío, tan tranquera. Listo. Chicos, mirando la pantalla. Mira acá. Esta. Pero, pero te apuesto que hace unos minutos podrías haber dudado con esta. Creo que ya no. Menos Renato. Porque en economía el equilibrio no se logra extinguiendo el deseo. Sino dando satisfacción a la necesidad. El deseo siempre va a estar ahí. El pollo a la brasa siempre va a estar ahí. Pero con tus lentejas ya lo has cubierto. La necesidad. ¿Qué tal? Muy bien. Cambiamos. Vamos ahora a las características de las necesidades. Primera característica, ilimitada sin número. ¿Qué significa esto? Que son demasiadas. Van apareciendo cada vez más y más necesidades. Las necesidades van apareciendo una y otra y otra y otra y otra. Algunos, bueno, y esto ya no es economía, es psicología. Consideran que las necesidades no es que aparecen varias, sino que son las mismas y no van cambiando los satisfactores. Bueno, esa es alguna teoría. Pero nosotros sí en economía decimos que las necesidades siempre van a ir apareciendo en número cada vez más. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ustedes todavía estaban en colegio? No sé, no sé si hay alguien ahí que sea promoción 2019. Cuando tú estabas en el colegio, no te importaba, en el caso de Joaquín, por ejemplo, no le importaba ingresar. ¿Me entiendes? O sea, lo único que tú querías era sacar 11 en ese cuaderno. ¿Me entiendes? Claro, no, no, no querías ingresar en San Marcos, mucho menos. Entonces aparece esta nueva necesidad que es ingresar. Y Brian, cuando ingrese, aparecerá otra necesidad que es aprobar matemática 1. Claro, claro, Julio, Julio me entiende. Ah, y cuando estás en último ciclo, Dios mío, el sueño de ingresar. ¿Otra necesidad más? Profecía y profecia. Y Brian, cuando ya esté trabajando, ¿cuál será su nueva necesidad? Joaquín, cuando ya tenga 39 años, ¿cuál será su nueva necesidad? No me das que ingresar, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que las necesidades tienden a ser ilimitadas. Y la última necesidad que vas a tener será vivir. Siguiente. Profe, pero ahí la B dice limitadas. ¿Me podría explicar eso? Total, dice primero que son ilimitadas y ahora dice que son ilimitadas. No, espérate. Es que las de arriba son en número. Las de abajo son en capacidad. Capacidad. Profe, no entiendo. ¿Cómo es eso? Capacidad significa incapacidad de satisfacerse. O sea, no todos podemos gozar de un placer infinito. Nos agrada el placer, sí, nos encanta. Pero nuestro cuerpo está diseñado a tener un límite de nuestro placer. O sea, el hedonismo que nosotros tenemos tiene un límite y donde dices ya no quiero más. Oye, a mí me puede gustar la gaseosa, pero va a llegar un vaso y que diga, oye, ya, suficiente. A ti te puede estar jugar, no gustar jugar en red, pero va a llegar un momento en que digas, uf, ya, creo que ya, ya dos días saqué encerrado, yo creo que ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de que algo te da placer, va a llegar un momento que si tú lo utilizas de forma continua, te vas a saturar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, estudiar. Yo particularmente, particularmente, porque es mi opinión, yo considero que las amanecidas no son una buena forma de estudiar. Hay alumnos que sí, ¿no? Me dicen, profesor, yo me quedo a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana. Oye, pero mientras más te amanejas, no, no, no implica que vayas a aprender más. Profesor, es que mi hermano en la universidad se amanece. Ah, pero se amanece porque mañana tiene un parcial. Y trata de llegar, no dormir, dar el parcial y se tira ahí en el mueble todo el día. Pero a ti no te pasa eso. Todavía tú tienes plazo para un examen de admisión. ¿Y por qué? ¿Por qué a las once de la noche estabas todo pilas ahí, que agarraste tu vaso con agua y empezaste con biología? De repente algo pasó a la una de la mañana, ya no tenías tanta emoción. A las dos, tres, cuatro, cinco. A menos que seas extraterrestre, va a llegar un momento en donde digas, ya no puedo. Ya no puedo. Y tienes que dormir. ¿Estamos? Ahí llega un momento en donde dices, ya no puedo más. Es porque el ser humano tiene un límite. ¿Has escuchado a esos chicos que dicen, ay, a mí nada me afecta, que yo no, yo tomo todo el licor. Nada me choca, nada me emborracha. Entonces es un ser extraterrestre porque todo ser humano tiene un límite. Que tu límite sea más extenso que otro puede ser, pero todos tenemos un límite. Por ejemplo, la verdad, porque a mí me gusta enseñar, pero ya también tengo un límite. Yo empiezo de ocho a diez en un grupo, de diez a tres en otro grupo, almuerzo y entro con ustedes a las cuatro. Termino a las siete con ustedes. Tengo que ser una pequeña particular hasta las nueve. Y a las diez ya no quiero más. Y siempre, siempre, durante tantos años, siempre hay un alumno que me manda al mes en, profe, una en la mañana, una. Profe, está conectado. Profe, la cuatro, profe. Profe, yo por, por decencia, lo dejo en visto. O sea, todos llegamos a un momento en donde nos saturamos. Entonces, ese grado de placer que vamos a obtener por un objeto va disminuyendo. ¿Estamos? No, Renato. Esa es la explicación para academia. Repito. Esa es la explicación para academia. Para economía, tú tienes que llegar más. Porque, Renato, esa definición que tú tienes sobre el deseo y la satisfacción, la verdad, no es para un área de, es para un área, ah, no sé, ¿no? Un área que no necesita el curso de economía a profundidad. Tal vez así, Renato, que te apuesto que tú lo has visto, la ley de Gossen. En algunos libros, o te lo habrán contado algunos profesores, que la ley de Gossen es el deseo de crecer a medida que se satisface la necesidad. Pero realmente eso no dice Gossen. Si tú hicieras la obra autodidacta y buscas las obras, las obras de Gossen, te dirán que es la satisfacción y el consumo los que juegan un rol importante. Y que el consumo continuo genera saturación y que no consumir continuamente frena esa saturación. Y ahí estás hablando de la primera ley de Gossen y la segunda ley de Gossen. Que, Dios mío, si me vieran mis colegas economistas, Discúlpeme, 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 pero la ley de Gossen no se enseña en la facultad de economía. Gossen muere y toda su teoría se pasa a la escuela austriaca. Un sujeto llamado Karl Menger decide utilizar, ¿correcto, Brian? Esa ley y la aplica a través de ciertos gráficos matemáticos. Y lo veremos dentro de un momento. Pero para la gran mayoría de alumnos, pues, está bien decir que a medida que consumes, ya va a llegar un momento en que te vas a saturar. Y ya más, 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 más básico, decir el deseo de crecer a medida que se satisface la deseo. Eso es para áreas más suaves, ¿no? Como el área A, ya que es un área más, más suave. Ellos sí, son los dioses en química y biología. Muy bien. Vamos a explicar un poquito más de esa ley en la siguiente diapositiva. A propósito, Brian, mándate, escribe la ley de la utilidad marginal decreciente. Para aquellos alumnos que no la tienen, yo regalé la semana pasada. Les di la ley de utilidad marginal decreciente. ¿Se acordarán? ¿La di o no la di? ¿La di? ¿Di la hojita de leyes o no? Ah, ya. ¿Estuvieron presentes? Si no estuvieron presentes, Brian dice, no, profe, no las tengo yo, profe. Tranquilo, Brian. Que te la acabo de enviar. En el chat está apareciendo. Ahí está. Listo. ¿La han visto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Renato. Excelente. Chicos, ¿vieron la hoja de leyes? Ahí está. Nada. ¿Alguien la ha visto? En el chat. Estefany, ¿puedes reenviarlo tú? Leonardo, ¿y cómo se hace con los que tienen celular? Bueno, ya está aquí en el chat. Hola. ya en todo caso me parece que que a ver un ratito se lo estoy mandando a Jesús para que Jesús lo tenga ya y yo ya estaría ahí está ya se lo puso ya ya lo tienen ahí y se va se va a cambiar ya ok ya ya está solucionado el problema ya en estos momentos será enviado a a su respectiva red sí sí gracias eso quería amigo ah mira ya Stephanie ya nos ganó todos Stephanie vamos a hacer una cosa Stephanie puede ser mi delegada si por ahí me olvido algo te lo mando ya y tú lo mandas al toque al grupo que por ahí el hospedador no tiene no en ese momento no está en la posibilidad lo mandas ya perfecto listo letra C son concurrentes muchas necesidades se presentan al mismo tiempo muchísimas y qué significa que nosotros tenemos que priorizar estamos qué significa eso que si ahorita imagínate que Leonardo esté interesado en escuchar la clase pero le molesta el estómago imagínate Leonardo has comido algo que caramba te ha mandado al baño entonces tú comienzas a priorizar o me quedo escuchando la clase o voy al baño obvio no vas a buscar priorizar satisfacer la necesidad más más urgente es como si Stephanie viene un chico le dice Stephanie ¿sabes qué? hace tiempo que me gustas ¿no? no quiero estar contigo y de repente pues ella prioriza ¿no? o estudio o estoy enamorada siempre las necesidades se nos van a presentar juntas siempre y tenemos que buscar satisfacer la más urgente o la que nosotros consideramos sea la más urgente ¿entendido? a ver ¿quién me pone ahí un criterio de análisis económico que usamos ahí? si yo voy a elegir la más urgente voy a descartar ¿qué cosa? vamos chicos ¿qué voy a descartar? ah que excelente muy bien Julissa excelente muy bien muy bien seguimos son complementares la satisfacción de una necesidad implica la satisfacción de otra si tú tienes Netflix te compraste el plaquete Netflix emocional le cuentas a tu papá hijo pero si no tenemos televisor las necesidades tienen que ser complementarias por ejemplo ya tienes tu laptop ya está ya está ¿ahora qué falta? internet que no hay ¿me entiendes? entonces una necesidad puede requerir la satisfacción de otras a eso se llama su complementaria siguiente son sustituibles ah cuidado no es que la necesidad se sustituye sino la forma de la forma de sustituir un bien por otro a ver para que me entiendas por ejemplo si yo tengo sed dije a ver voy a poner más con vasito si yo tengo sed lo más adecuado será un vaso con agua pero ¿sabes qué? también me han preparado un poco de chicha ¿sí? y también tengo maracuyá wow Renato ¿qué elegirías? Renato ¿qué elegirías? Renato creo que internet llega después de media hora Renato ¿dónde estás tú? estás en el extranjero creo ¿no? ya uy Renato pero yo te pregunté hace un rato ¿no? no, no, no vale no vale Juli 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 Espinoza Juli ayúdame Juli 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 Espinoza ¿estás? Juli mira vamos a hablar de la alternativa E tengo un vaso con agua tengo una chicha chicha morada y tengo más allá maracuyá ¿qué elegirías Juli Maracuyá? Maracuyá Maracuyá ya ¿correcto? bien déjame seguir contándote tengo más allá tengo una gaseosa con la real sabor fresa espérate más allá tengo una pilsen helada ya siguiente Juli ¿qué no elegirías? tú tienes sed a la pilsen helada ya muy bien Juli me estás queriendo decir que a pesar de que todos los elementos que te he dicho todos satisfacen la necesidad de sed porque una cerveza Juli te contaré también satisface la necesidad de sed tú acabas de decirme que lo primero que elegiría sería la maracuyá y lo último que elegiría será la pilsen entonces algo es raro está pasando Juli no todos los bienes satisfacen de la misma manera una necesidad Juli o cualquiera de ustedes chicos ¿qué ley se aplica ahí? ¿qué ley se aplica ahí? ¿gradualidad? a ver ¿dónde están los antiguos por favor los que van al área D ya te voy a dar una pista la ley lo escribe Antoine Cournot el creador del punto de Cournot correcto Wilmer muy bien la ley de los equivalentes económicos Antoine Agustin Cournot y nos dice lo siguiente por más que varios objetos satisfacen la misma necesidad no lo satisfacen de la misma forma cada uno tiene un valor una asignación de satisfacción por eso es que para la señorita un ratito Julissa la de mayor satisfacción es la maracuyá Julissa por favor esas del uno al cien dime cuánto te satisface la maracuyá noventa y nueve guau entonces pregunta Julissa que va a buscar si es que no hay maracuyá recuerda Julissa agua chicha eh con la real fresa pilsen qué vas a buscar a chicha chicha dale un número de uno de cien correcto ya listo creo que ya está claro Julissa está buscando un satisfactor que no represente igual a noventa y nueve porque no hay pero Julissa está buscando un aproximado que sea el equivalente al momento de la satisfacción ah y a propósito Julissa y la pilsen del uno al cien cero wow entonces esa no provoca la satisfacción o necesidad interesante gracias Julissa por tu participación se entendió la ley de los equivalentes económicos nos dice que se busca satisfacer una necesidad de diferentes formas priorizando el grado de satisfacción de cada una de ellas priorizando el grado de satisfacción de cada una de ellas ok listo bien siguiente letra F tienden a fijarse las diversas formas de satisfacer las necesidades tienden fijarse en hábitos usos y costumbres a ver vamos a hablar con Brian el Brian Brian Torres ¿estás? ya Brian una consulta Brian ¿a qué hora más o menos descansas duermes? es el horario que Brian duerme tú te conoces tres de la mañana estamos iguales Brian estamos iguales muy bien ahora Brian yo tengo una pregunta ¿qué ocurre en tu cerebro durante tantas veces que has hecho eso? tantas veces lo has hecho que tu cerebro ya ha reaccionado de una manera ah correcto y lo ha programado hace un rato decía profesor pero la verdad la madrugada es excelente para estudiar bueno yo considero que sí solo que yo me quedo hasta las tres de la mañana viendo películas porque quiero relajarme un rato y de ahí ya me duermo me quedo dormido en el sillón así hasta el día siguiente ¿por qué? porque para mí representa placer eso para ti ser estudiado entonces ¿qué ocurre con Brian? ya lo ha generado en un hábito tan es así Brian imagínate nunca te ha pasado esto a ver dime sí o no tal vez estoy mintiendo que un día te fuiste a la cama temprano era la medianoche y sí o no Brian por más que no tenías que estudiar ese día no podías dormir estabas con los ojos abiertos no podías te das vuelta una y otra vez otra vez y nada y eso ¿por qué ocurre? porque ya tu cuerpo ha generado la forma como se satisface la necesidad de sueño es a partir de las tres de la mañana ¿y a qué hora te despieras? ¿a qué hora te despieras? nueve ya ese es el promedio que Brian está despierto ocho y media ¿sí o no Brian? que muchas veces tú colocabas tu alarma y cuando tu celular se murió la batería igual abriste los ojos a esa misma hora ¿y por qué ocurre eso? ¿por qué? bueno la respuesta es no es que estamos mirando a Brian ni tenemos una cámara escondida con Brian el cerebro humano actúa así obvio siempre y cuando es agradable si no es agradable nadie le gusta repetir una un acto desagradable por ejemplo cuando metiste tu dedito al tomacorriente y sentiste algo que nunca más en tu vida quieres sentir ¿me entiendes? o sea nunca más lo quieres hacer porque no encontraste ningún placer ¿estamos? ¿ya? entonces como que el hedonismo es la matriz para originar necesidades ¿nunca escuchaste cuando le dijiste a esa señorita oye la otra vez salimos a comer ¿qué te parece si salimos por segunda vez? te invito otra vez a comer y ella te dice no, no hay no más gracias o sea créeme es muy probable que esa primera no ha sido satisfactoria pero si tú invitas a alguien y la persona te dice ya genial vamos bueno lo has hecho tan bien o sea la persona ha estado tan amena contigo o sea has dado un rato tan placentero que te dirá sí pues mira Stephanie tiene toda la razón entonces Stephanie oye te habla Jorge podemos salir no, no hay no más 10 minutos hola Stephanie te habla Javier podemos salir claro ¿a dónde? ¿me entiendes? entonces el cerebro reacciona ante reacciona entre las emociones de placer ahora esa es la parte psicológica pero la parte social nos obligan a hacer cosas sí nos obligan por ejemplo Brian dime a seminario ya por ejemplo en el caso de de la fijación hay cosas que no te agradan no son de tu placer nadie te preguntó pero sin embargo se te impone en semana santa nadie te preguntó pero tu mamá te estaba sirviendo pescado mamá pero yo te dije no me gusta el pescado ¿qué pasa? si no comes pescado es pecado hijo ¿qué tienes? mamá pero no me gusta todos los años viendo Benjur estoy harto no hijo ¿qué tienes? vamos a ver la muerte de Cristo entonces la fijación viene a ser justamente eso pero en este caso ya no es un individuo o sea tú no te creaste esa fijación te lo creó la sociedad incluso tú te mueres y sigues diciendo eso y eso ya no es un hábito ¿cómo se va a llamar? ¿cómo se va a llamar? ah costumbre muy bien voy a traer una preguntita de Cívica que vino el año pasado disculpa lo necesito hacer porque necesito los bravos acá ahí te va dame la diferencia entre estas dos palabras solamente para los del área de los bravos del curso ya te ahí está mi chichita aquellos que les tocó esa pregunta se acordarán bien amor y acción no no tiene nada que ver no tiene nada que ver cuidado con sus micros chicos cuidado tradición viene de los ancestros y costumbre es lo que hacemos la tradición es individual y costumbre más general no Yulisa la tradición la tradición es otra cosa la tradición igual que la costumbre los dos son los dos son sociales ah mira la tradición es algo que hacemos todos los años y a partir del 2020 es algo actual tampoco José lastimosamente traición es lo que me hizo ella no no tampoco es algo general costumbre Pedro amor y acción y dale con amor y acción es algo que continuamos ¿qué pasa? ¿dónde están mis chicos antiguos? José dice a la miércoles son iguales ya a ver ahí va tradición representa tradición anoten por favor tradición copia y pegue tradición representa la festividad social la festividad social o sea por ejemplo en la selva está la fiesta de San Juan en la sierra en la sierra está la fiesta de Santa Rosa de Lima la fiesta de Santa Rosa de Quibes perdón ya igual en Cusco está el Inti Raini en Lima está la las corridas de toros la feria taurina la costumbre en cambio es el uso de la tradición o sea los actos que se realizan durante la tradición por favor hay alguien que conozco una tradición una tradición de la sierra de la selva ayúdame a ver necesito chicos de provincia necesito chicos de Lima alguien que conozco una tradición bien el rodeo no pero que sea peruana alguien ahí está comer turrón ah mira ahí está un ratito me detengo con Jesús ya un ratito ahí está mira mira un ratito empezamos primero con José José dice comer turrón en octubre ya un ratito nos frenamos creo que ya pararon ya a ver sigo dice José nos dice José Ramírez ¿estás ahí? ya José Ramírez ha puesto comer turrón en octubre ya eso es tradición o costumbre no eso es una costumbre no es una festividad el comer turrón festividad es el señor de los milagros eso es festividad tampoco Renato la Navidad es una tradición ¿qué haces que haces en Navidad Renato por favor vamos anota un ratito con calma con calma con calma si me escriben todos al mismo tiempo no voy a poder explicarles a comer pavo ya esa es la costumbre esa es la costumbre la vendimia en Ica Leonardo ayúdame Leonardo ¿estás ahí? Leonardo la vendimia la vendimia colocase ¿no? ya tradición o costumbre la vendimia me parece que tú eres Ica a ver vamos tradición o costumbre ya y la costumbre no conozco yo mucho de eso por eso te pregunto Leonardo nada degustar vinos ah bueno ya listo muy bien muy bien María Joaquina ah pizarubas ah puede ser María Joaquina eh María Joaquina ¿estás ahí? ya María ¿te puedo hacer esta pregunta? eh ¿qué representa esta fecha para ti? lo voy a poner en el no sin llorar María Joaquina ¿qué representa esa fecha? el día de la amistad correcto el día de la amistad muy bien María Joaquina una consulta ¿el día de la amistad es tradición o costumbre? esa es pregunta de la pre la estoy robando el día de San Valentín ¿tradición o costumbre? no María Joaquina espero tu respuesta ¿tradición? ah no no ah tradición ah perdón María Joaquina tradición correcto correcto muy bien ¿y cuál es la costumbre María Joaquina del día de San Valentín? claro hay algunos que piensan que el día de San Valentín es tradición no es tradición ah sería ¿qué? salir con las amigas ya salir con la pareja muy bien regalar un osito ahí está también entonces creo que se entendió ¿no? ahí está creo que se entendió creo que se entendió ya está entonces ya comprendieron cuál es la diferencia entre tradición y costumbre bueno esperamos que dejen de hacer los comentarios para continuar con la clase ya me parece que ya cesaron continuamos varía la intensidad la intensidad cambia de una necesidad en algún momento puede ser más fuerte en otro momento puede disminuir a ver Josué Quispe ¿estás? Josué Quispe Josué hola Josué José te voy a hacer una pregunta si si sientes que viola tu intimidad no hay problema puedes mentirme esta vez que vas a postular ¿qué B sería? la tercera ya José pero sí o no que tú has sentido una intensidad diferente durante cada examen de admisión en la primera tú dime Josué si me equivoco no iba en su urgencia es más saliste riéndote ¿no? ahí estaba tu mamá tu papá ¿qué pasó? sí pues no contesté ya que estaba tranca ya hijo ya saliste contento es más ni siquiera revistaste el examen ya había seguridad de que no habías ingresado pero la segunda vez Josué ayúdame cambió tu actitud frente al examen ¿o no? cambió Josué no sé ¿sigues ahí? ah cambió totalmente es más ya estabas más concentrado hijito te acompañamos no no mamá y no mamá yo conozco el camino no pero la otra vez te perdiste no mamá y ahora sí ya conozco ¿me entiendes? y lastimosamente esta vez sí te chocó esta vez como que por ahí se asomó una lágrima la tercera ¿cómo crees que va a ser Josué? ¿cómo será esa intensidad por estudiar esa intensidad por ingresar va a ser mucho mayor ya no estás tú para bromas ya tú te concentras totalmente si ese día algo te distrae no ya no correcto entonces ¿qué ocurre? el cerebro humano también actúa de esa forma mientras más intensa sea una necesidad cambia cambia la forma o la representación humana o la reacción humana ante esa necesidad y créeme José yo conozco alumnos que tienen muchos muchos no son tres veces cuatro cinco seis siete que caramba mencionar tan solo lo que estoy hablando los hiere se sienten mal profe puede cambiar de ejemplo por favor bien chicos se acabó ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿alguna duda? muy bien muchísimas gracias continuamos a ver San Marco 2008 ¿sí? y si te si te colocaran si te colocaran es una ley ¿qué ley colocarías ahí? solo dame la primera palabra nada más dame la primera palabra ah correcto muy bien muy bien muy bien hoy una consulta tengo cosas ahí todavía de chincha todavía de 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 tengo ahí chicos tengo todavía ahí alguno por ahí no correcto a ver tengo ahí por ahí ¿hay alguien? Angelina ¿te puedo hacer una pregunta? lastimosamente una de las empresas que yo conozco desde que era niño ha quebrado y creo ahí está Leona correcto ha quebrado ha quebrado qué triste una empresa que yo me acuerdo cuando he ido a la playa del sur me iba me subía en esos carros ahora ¿qué sustitutos hay para ir al sur? a ver ayúdenme los chicos que viven en el sur ya se están percatando de algo que existen otras alternativas pero lo primero lo primero que tú inconscientemente has hecho es buscar la siguiente alternativa a tu sustitución entonces todos los que son del sur han marcado han escrito inconscientemente la siguiente alternativa la que ellos tomarían eso explicaba Kurnot buscaba siempre la equivalencia el que se acerca jamás en placer nunca mencionas la que menos te agrada siempre mencionas la que más te agrada y lo vas haciendo por orden por lo tanto si te dicen oye una gaseosita pero no no tengo otra cosa puedes querer y en esos segundos en tan solo esos segundos en esos segundos haces tu clasificación instantánea para votar el nombre siguiente de lo que equivale en placer bien vamos un poquito a la parte matemática imagínate que tenemos estos bienes este representa un chocolate este es un choco cada vez que tú comes este chocolate te brinda un placer de 50 la utilidad total viene a ser 50 si tú consumes una unidad adicional de este chocolate el placer ya no es el mismo va disminuyendo el placer acabo de colocar 25 se acuerdan de Yulisa cuando le puso números ya está pero hasta el momento los dos chocolates representan que satisfacciones y si tú sumaras ambas satisfacciones te da 75 correcto muy bien entonces 75 la utilidad total no es la satisfacción de un bien 75 viene a ser la satisfacción de dos bienes entendido y si hablamos de un tercer chocolate profe no pasa nada satisfacción de 10 profe yo con un segundo y ahí no más bueno yo te iré con un cuarto con un quinto el sexto recién me para entonces si yo quisiera sacar la utilidad total que hago sumo 50 más 25 más 10 85 y qué pasaría si se trata de una persona que el cuarto chocolate el cuarto chocolate ya no representa nada o sea cero la utilidad marginal es cero qué significa que sea cero que has llegado a tu punto de saturación no quieres ninguno más sumamos 50 más 25 más 10 más 0 85 y qué decimos que a medida que tú vas consumiendo una unidad adicional la satisfacción por cada unidad adicional va disminuyendo ah profe por eso le llaman la ley de utilidad marginal decreciente sí pues te la cambio de letra mira ya olvídate eso eso es goce ahora te la vuelvo ley de utilidad marginal decreciente ahí va a medida que vas consumiendo un bien adicional la utilidad marginal es cada vez menor un alumnito en el chat me dijo profe yo le digo lo que dice la utilidad marginal y me la hizo bien la puso ahí pero tú que pusiste bien te regalo una nueva forma algo para tu libro no te olvides de Víctor ¿qué es la ley de utilidad marginal decreciente? a medida que consumes un bien adicional la utilidad total crece cada vez menos hasta que deja de crecer profe ¿qué ha hecho? lo mismo pero por el lado de la utilidad total estamos ah profe ¿cuál viene? ¿cuál viene? ¿cuál viene? cualquiera de los dos puede venir veremos después cuál vino ¿y qué pasa si a la fuerza le metemos un chocolate más? mira métele la boca métele métele no quiere dale amárralo dime la satisfacción de ese chocolate ¿cuánto de placer te va a representar? ¿estamos? y ahora suma 50 más 25 más 10 más 0 menos 40 la utilidad total más bien comienza a disminuir ¿me entiendes? hasta te puede matar chicos un favor alguno de ustedes debe saberlo alguien debe tener algún nivel de economía defineme en el chat ¿qué es un bien? ¿qué es un bien? hoy día vamos a hacer eso ¿qué es un bien? vamos chicos ¿nadie? ¿se fue el internet? ¿qué es un bien? ¿qué es un bien? nadie Dios mío objeto que puede trasladarse no lo siento Julio eso no es un bien no te preocupes que después lo vamos a ver ¿nadie más? Julissa nos dice objeto que satisface necesidades Julissa gracias por participar gracias de verdad te voy a regalar algo a ti aquello que satisface por lo menos una necesidad no dice Wilber cualquier cosa que satisface nuestra necesidad Rosario ya Rosario contigo ya ahí va contigo Rosario Rosario si haces un bien me podrías decir ¿qué es un mal? trauma a tus compañeros de otras academias con otros profesores de economía ¿qué es un mal? pero la respuesta es obvia mira lo que dice Maricielo y ponlo al revés ahí Maricielo ¿qué es un mal? ¿estás seguro que sería así? Wilber lo que no satisface o más bien aquello que te genera insatisfacción ah porque si no te satisface es simplemente un objeto ni te ni te produce nada positivo ni nada negativo entonces es aquello que te genera insatisfacción ya mira te enseño esto no te olvides derecho reservado Víctor Cuantos este chocolate es un bien este segundo chocolate es un bien este tercer chocolate es un bien este cuarto chocolate es un objeto y este quinto chocolate es un mal no te preocupes ¿qué tal? ¿le gustó? entonces destruye a tus compañeros define ¿qué es un bien? un bien es un objeto con utilidad marginal positiva bienvenidos a economía sigo ahora mire el gráfico mire el gráfico mire el gráfico por eso siempre yo le digo a los chicos a ver si alguien me entiende esta broma económica ya traten de sacar todas sus bromas económicas inscríbanse en el facebook ya tócame que soy economista ya es un grupo cerrado ya mirando para acá aquí está esta es el esta es la utilidad total crece 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 llega un punto y comienza a decrecer y esa es la utilidad marginal decrece 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 y el momento que intersecta la abscisa matemáticos la utilidad sería cero o sea esta es la saturación que coincide con el punto más alto de la utilidad total entonces la de verde sería utilidad marginal listo chicos si quieren más la carrera se llama economía que era el número cuatro era un objeto nada más era un objeto es como una piedra debajo del mar no te causa ni bienestar ni malestar listo seguimos con el juego San Marco 2004 ah muy bien muy bien esa es el nivel kits siguiente pregunta San Marco 2005 están marcando diferentes claves ¿qué pasó? por eso es importante que imprimas la hoja de leyes ¿cómo se llama la ley? se llama ley de utilidad marginal decreciente no te confundas no te confundas con la ley de rendimientos decrecientes que es otra ley ya es otra ley cuidado caíste a la trampa y lo más interesante ¿se acuerdan del alumito que me hizo una definición de la ley de utilidad marginal decreciente? que no digo que sea mala tú que me estás escuchando no está mal sino que así no lo tomó San Marcos San Marcos no tomó a medida que consumimos un bien adicional la satisfacción o utilidad marginal crece perdón se disminuye no San Marcos tomó a medida que consume su bien adicional la utilidad total se acrecienta cada vez menos lo que te dije hace un rato en el cuadro listo cambiamos clases necesidades hay unas necesidades que son las primeras en ser satisfechas las primeras que tienen que ser dadas su satisfacción y son las primarias que son las biológicas las biosociales las indispensables después tenemos las secundarias que permiten el desarrollo humano permiten tu mejoramiento como ser humano por eso es que quieres estudiar no es porque no quieres comer sino porque quieres desarrollarte quieres tener más ingresos más dinero el desarrollo laboral el desarrollo amical tener amigos y las suntuarias son aquellas necesidades que son de lujo pero cuidado representan un estímulo a la bandidad de la persona porque un auto es una necesidad secundaria te permite desarrollarte económicamente desarrollarte socialmente pero tener un auto deportivo Lamborghini ¿cuál es la diferencia de un auto normal? ah que ese auto es suntuario es innecesario a eso le llamamos necesidad terciaria bien sin embargo te contaré que San Marcos te preguntó esto por ejemplo a ver vamos nada correcto correcto muy bien sigo San Marcos 2017 claro muy bien muy bien muy bien ¿por qué? porque te dice que los ciento cincuenta ciento cincuenta ciento cincuenta y cien todos son alimentos primarias doscientos sería la educación secundaria y los trescientos restantes treinta por ciento sería el pago de una joya muy bien muy bien sigo cincuenta 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 claro aprendes aprendes nuevos platillos correcto nuevos platillos necesidad cultural no podría ser de subsistencia cualquier duda cualquier duda me diga profesor ¿por qué no la ha? házmela ahora siempre ¿ah? sigo sin embargo también existen otras formas de de clasificar las necesidades por ejemplo Abraham Maslow propuso esta pirámide bueno esto ya lo han visto más en psicología que en economía Abraham Maslow desarrolló esa pirámide hablando de las prioridades ¿ok? ¿sí? ahí está muy bien listo yo lo tengo con una con una pequeña hemotecnia si gustas la puedes seguir tú se llama ARA CF ARA SF Autorealización Reconocimiento Afiliación Seguridad Fisiología ARA SF depende de ustedes ¿no? ya de esa manera listo este cuadrito es uno de los cuadritos que te diré que es el único que está relacionado con las preguntas de ambición porque cuando tú buscas pirámide en Maslow o Internet hay un montón de criterios sobre cuáles serían las necesidades que van en cada piso de la pirámide en Maslow entonces este yo he buscado la que cuadra exactamente al modelo San Marquino el modelo de ambición y ahí pues estamos hablando de estos estos grados ¿no? listo vamos a hablar ahora de los bienes una pregunta muy bonita sobre los bienes los objetos que satisfacen necesidades pero ahora sí creo que ya todos tienen razón que los bienes son objetos que representan una utilidad marginal cuyo valor es positivo cuyo valor numérico es positivo pero tranquilo baja de nivel baja de nivel ¿qué cosa es un bien? un bien es todo objeto que representa la satisfacción de una necesidad pero vamos a darte algo nuevo claro porque yo no he venido acá a enseñarte tan solo lo básico sino para darte un nivel para que digas wow eso no lo sabía ahí va yo lo hice la semana pasada a ver quiénes se acuerdan ¿cuál es la diferencia entre utilidad para el contador y utilidad para el economista? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia de utilidad para el contador para el economista? a ver futuros contadores y futuros economistas los quiero escuchar ah muy bien los contadores piensan que la utilidad es ganancia ¿ya? y los economistas no, no pero ahora sí Leonardo correcto correcto los contadores piensan que la utilidad es ganancia y la y en cambio los economistas le dicen satisfacción porque a la ganancia los economistas le dicen beneficio entonces por eso y esta es una pregunta de admisión del año pasado podemos decir que ¿qué cosa es un bien? es un objeto que posee utilidad es un objeto que posee utilidad ¿ya? es un objeto que posee utilidad cárgalo es un objeto que posee utilidad ¿ok? ¿listo? muy bien seguimos a propósito a la utilidad Aristóteles le puso un nombre que por ahí lo he visto en algunos libros Aristóteles le puso el valor de uso el valor de uso ¿estamos? ¿y qué vendría a ser la utilidad marginal? siempre la palabra marginal va a ser uno adicional siempre la palabra marginal va a ser uno adicional o sea la utilidad marginal será la satisfacción por cada bien adicional que consumas la productividad marginal será por cada trabajador adicional que se incorpora a la empresa el costo marginal será el costo de cada producto adicional que se fabrique ok listo a ver empecemos vamos chicos San Marcos 2004 tan sencilla las preguntas ninguno está complicado correcto eso muy bien muy bien ahora ¿cómo se clasifican los bienes? ¿cómo se clasifican los bienes? bien los bienes se clasifican en libres y económicos libres no hayas a pensar que son solamente la naturaleza los bienes libres son abundantes también se pueden ser hechos por los seres humanos los bienes económicos igual no es solamente hechos por el hombre los bienes económicos las características son escasos y si tú te acuerdas ¿cuál era el problema de la economía? a ver ¿cuál era el problema de la economía? la escala ah correcto muy bien Yulisa ahora entonces les hago esta pregunta imagínate ese alumnito que viene de otra academia con otra preparación y que le dicen libre creado por la naturaleza libre creado por la naturaleza económico creado por el hombre no sé si han conocido ese tipo de alumnos ya y el examen pregunta esto ¿qué bien es el petróleo? a ver ¿qué margaría es? ah ¿y por qué es económico? ahí está no 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 ¿cuál Joaquín cuál valor de uso? si también el bien libre tiene uso no tranquilo tranquilo hay que hay que darnos cuenta es tenemos que fallar tenemos que fallar porque es escaso Wilmer excelente porque es escaso muy bien Joaquín muy bien Estefany chicos vamos mira nos quedan cuántas semanas nos quedan para el simulacro virtual a ver estamos bien hace una dos tres semanas tres semanas y ya estamos dando el simulacro virtual de San Marcos vamos chicos mira tres semanas tengo que estar pero full listo sigo entonces los bienes económicos se reconocen para lo que es ya el bien es vamos otro nosotros no vamos a estudiar los bienes libres vamos a estudiar solo los bienes económicos esta es una pregunta bonita a ver los 90 época del técnico marca la clave marca la clave ah correcto el aire natural tiene utilidad si tiene valor de uso si correcto tiene valor de cambio ahí está no todo lo que tiene valor de uso tiene valor económico o valor de cambio correcto muy bien listo sigo y a ver ya que hablábamos de eso el petróleo es un bien necesario para la industria mundial correcto limitado y no renovable chicos que tal entonces hay posibilidad para rendir bien ese examen hay posibilidad hay posibilidad profe que yo me he dado todos esos exámenes no no creo tantos años no creo a ver a ver y esta uy te fregaste no hay libres y económicos y ahora que vas a hacer y ahora que vas a hacer pero te lo estoy diciendo pero te lo estoy diciendo libres abundantes económicos escasos sinónimos escasos limitados bien sigo bueno esta es una pregunta intrusa debería estar más adelante a ver vamos entonces ya se dieron cuenta enano ya se dieron cuenta que los bienes libres económicos no se van a clasificar por si fue hecho por el hombre o por la naturaleza nada ya creo que ya se entendió bien nos concentremos solamente en los bienes económicos a ver vamos a darle una ley ahí ¿cómo sería? los bienes materiales son aquellos que tienen existencia física los inmateriales por ejemplo ves ese dibujito si o no que es tu compañero si es el que para uno es su pareja su mejor amigo todo hasta cuántas horas paras ¿no? con el whatsapp muy bien listo entonces ya entendimos eso ¿no? el bien material es físico el intangible es inmaterial este antes de empezar con la siguiente pregunta chicos un ratito ¿estamos? ¿estamos con ganas? ¿estamos con energía? a ver a ver los noto un poquito apagados ¿sí? un poquito mira yo sé que es cansado yo sé que es cansado más aún cuando ustedes se acuestan a las 3 de la mañana y todo eso quiero que quiero que ponga un poquito más de esfuerzo solamente te voy a decir esto se viene el simulacro ¿qué significa? que San Marcos ya va a tomar su examen vía virtual y asumo yo que va a ser terminando pues la CEPRE San Marcos o sea está a pocas semanas de dar el anuncio oficial porque no van a invertir tantos millones en una plataforma para que solo sea un simulacro entonces chicos vamos a ponerle ganas vamos a ponerle ganas la pregunta que viene ahora la gran mayoría de alumnos la fecha que vino falló la gran mayoría créeme que 10 9 fallaron el cachetéate por favor para que esté bien atento peñíjate peñíjate ya ahí va no marquen a cualquier no marquen cualquier clave San Marcos 2018 pero que es el más rápido el más bravo dijo casa obvio profe brisa casa Brian dedo bueno Brian es el que va contra corriente está loco dedo casa dedo avión quien dice otra clave profe es obvio la clave es recontra obvia profe modia a ver mirando para acá Wilmer me dice profesor nadie me va a quitar que eso es casa donde sea donde vaya él dice que dice acá Paty Paty elabora su presupuesto de gasto considerando el sueldo mensual la segunda semana de diciembre ella gastó dinero por lo que por lo siguiente a ver en qué gastó ella en zapatos son bienes en corte cabello uy no corte cabello no son bienes corte cabello serían servicios entonces vamos a ponerle otro colorcito listo después jabón pero jabón sí es un bien ok después consulta médica aguanta pero una consulta médica no es un bien una consulta médica es un servicio correcto y después gastó por claro claro es un servicio es un servicio después gastó por pan y leche que sí son bienes entonces ya los bienes son los que están de rojo ahí está mientras que los servicios son los que están de color azul ahí está muy bien muy bien la pregunta te dice la pregunta te dice así los bienes o sea estos que ya adquirió como son zapatos jabón pan y leche por lo tanto son solamente tangibles estamos dudas y yo te dije pero basta que uno ponga una clave y todo le sigue todo le sigue y es puntaje negativo San Marcos 2018 no es engañosa engañosa significa que te engañó y tú sabes quién te ha engañado Wilber diríamos que es una pregunta en la que hay que analizar una pregunta en la que hay que analizar y no irse de frente claro ya listo entonces todo quedó claro si Ulisa lamenta lamenta ok 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 ah pero cuando todo estaba así si no ah pues casa 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 ya chicos de ahí te voy a poner otra más y espero que ahora sí te tomes tu tiempo después los bienes tenemos bienes complementarios por ejemplo acá tenemos el café y el azúcar complementarios le dicen conexos también le dicen de demanda conjunta los bienes sustitutos o comes pollo o comes pescado o comes carne sustitutos pero profe y que tiene que ver un auto con una manzana nada por eso son bienes independientes por ejemplo mira voy a hacer eso voy a hacer eso mira voy a hacer eso imagínate ahí está el azúcar y aquí coloco el precio y en este caso coloco la demanda de café este es el precio del pescado y esta es la demanda de pollo este es el precio de la manzana y esta es la demanda de auto por favor señor ilumina ¿qué crees que va a ocurrir un ratito si aumenta el precio del azúcar la gente ya no compraría azúcar porque está muy cara y hay personas que no toman café sin azúcar entonces la demanda del azúcar va a desminuir ¿qué pasaría si aumenta el precio de X? si aumenta el precio de X la gente ya no compra pescado y si ya no compra pescado más bien aumentaría la demanda de pollo ¿no ves que ya no compras pescado? ¿y qué pasaría si aumenta el precio de la manzana? bueno si aumenta el precio de la manzana la demanda de auto permanece constante porque un cambio en el precio de la manzana no provoca un cambio en la demanda del auto así de esa manera se estudia y después te enseñaré más adelante cuando ya tengamos un nivel más fuerte la famosa elasticidad cruzada que sale de aquí ¿hasta ahí me entendieron? muy bien son un buen grupo de chicos bienes infungibles se utilizan varias veces se van desgazando fungible se consumen al usarse ok ya por favor vas a colocar en tu respuesta si es fungible o infungible por favor no quiero errores esta vez así que piensa antes de responder ahí te va el ejemplo uno dos tres fungible o infungible la respuesta es a ver se supone que que te da placer como satisface como satisface la necesidad de un lapicero como satisface la necesidad de un lapicero el lapicero satisface la necesidad escribiendo ¿no? y con que escribes con la tinta también es así que si el lapicero se queda sin tinta tú lo botas y tú le dices ¿por qué estás botando tu lapicero? es que ya no tiene tinta ya que el lapicero no tiene sentido si no tiene tinta ahora ¿qué va ocurriendo con la tinta a medida que tú vas escribiendo? ¿ya? si escribes la tinta la tinta se consume ahora ¿hay posibilidad de que agarres la tinta que está en la hoja y la regreses al lapicero? ¿hay posibilidad? no ¿verdad? entonces por eso decimos que es un bien fungible profe pero a mí me enseñó mi profe de economía que el fungible se usa una vez el infungible se usa varias veces no es que esté mala así está en la mayoría de los libros pero esa diferencia confunde al alumno por eso yo prefiero decir así el bien fungible se consume al usarse así nada que una vez con lapicero tú lo ves que lo están usando un montón de veces y tú dices no pues no es una vez y es por eso que la mayoría la mayoría marcó infungible por esa tontería de que una vez varias veces en cambio el bien infungible infungible es se desgasta con el uso en otras palabras vas a usarlo ya repetidas veces y se va desgastando el martillo se desgasta el helado se desgasta tú le dices a tu amigo oye invita a tu helado que quiero desgastarlo un ratito o dices quiero consumirlo entonces nunca te va a fallar si sigues esto ejemplo por favor ahora sí sin opción al error el chicle el chicle ah muy bien muy bien muy bien muy bien Joaquín Rosario Angelina Viviana y por qué porque a ti lo que te da placer del chicle no es su cuerpo no es su consistencia lo que te da placer es el dulce del azúcar tan es así que cuando ya no hay ese dulce que hagas con tu chicle lo escupes y lo botas ahora qué pasa con ese azúcar se consume o se desgasta cada vez que vas masticando se consume o se desgasta el azúcar se va consumiendo correcto y desapareció se desgasta tu ropa se desgasta tu mesa se desgasta tu celular se desgasta tus medias se consume el helado se consume la gaseosa se consume la fruta espero lo hayas entendido bien si es así dime que sí por favor para continuar juguemos juguemos listo bien bien por su duración bienes de consumo lo utilizan las familias de producción lo utilizan las empresas las familias te satisfacen necesidades las empresas lo usan para producir pero pero también puede ser un intermedio en donde los dos tienen usos ejemplo un auto un auto depende quién lo va a usar si lo va a usar papá para pasearte para llegar temprano a su trabajo etcétera el auto es un bien de consumo pero si el auto lo vas a usar para taxear ya se volvió capital basta que el auto te representa producción de bienes y servicios para terceros para otros ya se volvió de capital entonces a ver todos escriban la batidora la batidora para quién es un bien de consumo para quién ah correcto bien de capital y bien de capital para una padería perfecto ya está ya está ya está chicos ya está ya está ya están listos para hacer esta florería la batidora en la florería renato me traumaste cómo es eso renato por favor vamos a hablar seriamente y a ver vamos vamos san marco 1007 a ver correcto muy bien muy bien hay esperanza hay esperanza ya no te estás mandando tan rápido ah está bueno ya esa profe pero usted nos ha dicho que los bienes que sirven para producción son los de capital y ahí no están los de capital sí no están los de capital pero sin embargo hay otros bienes que sirven para producir hay otros bienes que sirven para producir pero no están ahí se llaman bienes insumos y cuáles son los bienes insumos aquí la clave sería bien cuáles serían por ejemplo la harina que ingresa en la producción de panes ya un truquito para detectar cuándo es un insumo te regalo este truquito para ti los insumos esta palabra que se te quede ya truquito ya ingresan ingresan no te olvides en cambio los otros bienes no ingresan por ejemplo quienes no ingresan a ver díctame díctame el nombre quienes no ingresan los bienes de capital o sea en una panería el horno no ingresa pero produce el pan la harina ingresa ya y produce el pan la harina sería insumo el horno sería bien de capital en una juguería en el jugo surtido la licuadora no ingresa en el jugo tú no te tomas pedazos de licuadora entonces eso es un bien de capital pero sirve para producir pero sin embargo tú notas rastros de papaya rastros de manzana rastros de plátano porque son insumos eso sí ingresa en el producto final listo y aquí sería la clave casa correcto Viviana a ver esta con cuidado claro ese capital porque se va depreciando muy bien lo que te dije hace un rato la harina ingresa mira y como se llama el producto ya terminado se llama bien final el producto que todavía no satisface necesidades es simplemente un bien intermedio o también llamado insumo esta es una pregunta polémica complicadita el árbol y la camisa sería la única opción ya el árbol y la camisa sería la única opción los bienes que sirven para producir otros bienes son conocidos como los insumos enano los bienes inmuebles aquellos que no se pueden mover mira dicen bienes raíces y los bienes muebles aquellos que se pueden trasladar este es tan sencillo bajo la nueva ley los barcos aviones y trenes se consideran parte de los bienes muebles antes no lo eran los bienes de buena calidad mira el pollo de la brasa normales lo vienen de mala calidad inferiores o sea la menudencia frita el cuello groser el salchihueso bien normal no sé ponte un zapato bien inferior esas sandalias hechas con con llanta de de auto ¿no? o jotas bien normal una gaseosa una coca-cola diet una coca-cola cero heladita bien inferior marciano sin fruta solo blanco puro hielo ¿cuándo alguien compraría bienes inferiores? la razón es cuando no tiene dinero los ingresos son muy bajos ¿cuándo alguien compraría bien normales? cuando tienen más ingresos y en cambio si eres pobre o rico igual vas a consumir estos bienes que son los bienes esenciales porque se consumen así haya mayor o menor ingreso bienes privados esto es mío no lo uses déjalo privado mío 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 y si tú tienes uno de estos yo no lo puedo coger es tuyo son bienes privados en cambio un bien público cualquiera lo puede poseer imagínate estás en un centro comercial y hay wifi del centro comercial alguien no te va a decir señor ¿puede quitarse el wifi? yo quiero usarla no es un bien público es igual que el aire nadie se te va a acercar te va a decir ¿puedes dejar de respirar que me estás quitando aire? eso no va a ocurrir el bien público es accesible para todos y es de todos bien transferible pregunta de examen de admisión lo que puedes exportar no transferible no se puede exportar no puedes exportar el estado nacional pero sí puedes exportar exportar el cobre la harina de pescado el algodón bienes raros semovientes bienes gifen bienes gifen esos bienes que son inferiores y consumidos por 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 personas muy pobres los bienes gifen son teóricos por si acaso no existe en la realidad y los semovientes son aquellos bienes que se movían por sí solos se mueven por sí solos y bueno existía en el código el 36 ahora con el código el 84 está incluido dentro de los bienes muebles no te olvides que los servicios son actividades humanas que satisfacen las necesidades características creo que todos los han visto son inmateriales no se pueden tocar se consumen al momento de ser producidos ¿ya? se prestan a través de utilización de otros bienes y no producen directamente solo satisfacen necesidades nada más y terminamos con esta pregunta a ver ¿cuál es? ¿cuál es? Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? ¿Otra vez los problemas? Claro. Es como dirían algunos alumnos, engañosa, profe, engañosa. A ver, 60 soles en pasaje, servicio. 500 soles en pensión, de estudio, servicio. Ya, ahora búscame los bienes. Útiles de estudio, bien. Bien. ¿Prendas debe ser? Bien. ¿Y ahora? ¿Y el menú? Pero cuando yo digo menú, ¿acaso no me refiero a sopa, arroz con pollo y maracuyá? ¿Qué es la sopa, arroz con pollo y la maracuyá? ¿Es un servicio? Señores, el servicio es la atención que te hace el mozo. Porque a ti no te atiende el cocinero. ¿Ya? O sea, tú no pagas por la cocina. Señor, buenas. Esto es por el plato del arroz con pollo. Y aparte, a Jorge, el cocinero, dele sus cinco soles, por favor. Sí, dile de parte mía. Eso es para él. No, tú pagas tu menú por el plato de sopa, el plato de segundo y tu refresco, nada más. O sea, pagas por un servicio o por un bien. Por un bien, señora. Profe, y si le pago al mozo porque me atendió muy, 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 muy bonito. Ah, entonces, ahí recién estarías hablando de pagar por un servicio. Recuerda que los servicios son actos humanos. Por lo tanto, la clave es... ¿Estamos? Asumiendo que estos cien soles son bienes. ¿Qué tal? ¿La entendieron? ¿La entendieron? Bien. Chicos, pueden responder las preguntas de la separata que se les ha enviado. Y la resolvemos dentro de 15 minutos. Gracias, Jesús. Me estoy desconectando. En 15 minutos volvemos para hacer cívica. ¿Ya? Vamos, chicos. Fuerza. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Gracias. 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 Gracias.